Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza como cada día a esta hora, entérate. Durante los próximos minutos les acompañaremos con los siguientes temas. Estos temas que vamos a resumirles en nuestro sumario. En nuestro programa de hoy, los monologuistas Manuel Gamba y Miguel Ángel Chiribella Chiri nos visitan tras conseguir ayer su segundo y tercer premio, respectivamente, del cuarto concurso de monólogos CIVICAN. Ana Gloria Ross y Nieves Biurra Arena, representantes de la Asociación Saray, nos hablarán de la carrera solidaria contra el cáncer de mamá que se celebrará el próximo 26 de octubre en Pamplona. Y para finalizar conocerán el Día del Pastor que se celebra el domingo en Huarte Araquil. Aprender a elaborar el tradicional queso de oveja, disfrutar con la feria de artesanía y escuchar actuaciones de diferentes grupos folclóricos son algunas de las actividades propuestas en el programa. No se lo pierdan, comenzamos. Nosotros comenzamos el programa de humor, de humor, de hoy, y lo hacemos con humor, eso es lo que quería decir. Porque ayer por la noche fue la final, la gran final de ese concurso de monólogos que se ha estado llevando a cabo durante este verano en CIVICAN. Y nos acompañan aquí el segundo y el tercer premio. Ellos son Manuel Gamba, como él quiere que le llamen, y Chiri, que nos acompañan aquí en plató. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Como decía, Manuel Gamba, tú eres el segundo, bueno, el segundo premiado. Exactamente. Y Chirito, el tercer premio. Correcto. Nos falta el ganador, que no ha podido venir. Lo voy a llamar por teléfono, ¿no? Pues vamos a probar, te parece que le llamamos por teléfono a ver si nos lo coge. El ganador, Gotson Arien, que es de Guernica, que fue el ganador, como decimos, de ese concurso de monólogos. Muy buenas, Gotson. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, Gotson? ¡Qué buena! Hola, compañeros. Ese gitano... Ah, creí que iba a contar un chiste. Parece que no oímos a Gotson. Se ha cortado. ¿Gotson? Bueno, no escuchamos a Gotson. Parece que tenemos algún problema. Intentaremos hablar con él, pero bueno, desde aquí le enviamos nuestra enhorabuena. Y enhorabuena que os quiero trasladar también a vosotros dos. ¿Qué sentisteis ayer en esa gran final de ese concurso de monólogos organizada por Cibicam? Chiri, ¿qué sentiste? Pues una gran satisfacción, la verdad. Además estuvo muy bien dirigida, muy bien presentada. Y para mí, que hace poco que me dedico a esto, para mí ha sido algo grandioso. Fue como estar en una nube, de verdad. Bueno, parece que tenemos otra vez a Gotson al teléfono. ¿Nos oyes, Gotson? Sí, sí. Es que estaba haciendo el tonto y le he dado con la nariz a la pantalla táctil y se me ha puesto aquí una historia que bueno. Bueno, la cosa es que ya te oímos. Saludos a todos. Enhorabuena, Gotson, por ese primer premio en ese concurso de monólogos de Cibicam. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que eras el ganador no solo por parte del jurado, sino también por parte del público? Que te llevaste el premio doble. Sí, hijo, pues un subidón, un subidón. Además, dado que yo empezaba a concursar en estas cosas este año, llevo año y medio, dos años con el tema de los monólogos, pues imagínate, esto supone para mí, pues nada, estoy en una nube, estrella por un día. ¿Y a dónde quiere llegar Gotson como monologuista? Uy, jo, de momento quiero pasármelo bien, que es lo que estoy haciendo, sin pretensiones. Si un día suena la flauta, por lo que sea, maravilloso. Pero hay muchísima gente muy buena, además como esos dos personajes que tienes ahí y muchísima más gente que, claro, nosotros vemos los cinco, diez, veinte que salen en la tele, pero detrás de eso hay cantidad de gente haciendo cosas muy buenas. Y lo que te digo, de momento, con tranquilidad y a pasarlo bien como ayer a la noche. Manu, Chiri, ¿queréis mandar algún mensaje al flamante ganador? Claro que sí, un abrazo, Gotson. Tiene un crack, va a llegar lo lejos que tú quieras, ya lo sabes. Con gente como vosotros en el camino, yo me conformo ya, porque lo pasé genial. Gente maja y buenos cómicos y, pues eso, que estoy encantado, que os voy a contar. Un abrazo muy fuerte, Gotson. El día que no me salga esto también, pues ya os mandaré a tomar por saco a todos y todo eso. Pero de momento, pues sois geniales. Te querremos igual, hombre. Sí, hombre, sí. Gotson, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, aunque hayas ido telefónicamente, porque, bueno, pues físicamente no hayas podido estar aquí con nosotros hoy. Pero bueno, te damos la enhorabuena, ¿eh? Siento no poder estar por ahí, pero bueno, ya sabes, la distancia, el trabajo y unas cuantas cosas. Bueno, al menos has estado por teléfono. Muchas gracias y enhorabuena de nuevo. Nada, un saludo a todos, muchas gracias. Adiós. 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 Hasta luego, Gotson. Bueno, y pues nada, hemos tenido aquí al flamante ganador. Ahora que no nos oye o que nos oye, pero ya no puede contestarnos, ¿qué os pareció su monólogo? ¿Era digno de ganador o no? Muy bueno. ¿Sí? Muy bueno, fue el justo ganador. De hecho, ganó el premio del jurado y el del público, con lo cual quedó demostrado que fue el mejor monólogo de la noche. ¿Nervios? ¿Se pasan nervios? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Pasan muchos nervios ayer? En este caso pasé un poquito más nervios que los habituales, pero bueno, esto forma parte del mundo de los monólogos y al final también esos nervios hacen un poco a veces que te haga luchar en contra de esa circunstancia en concreto, pero nervios siempre hay. El que más y el que menos, yo creo que siempre los padece un poquito. Siempre, forma parte del oficio. Ese gusanillo, ¿no? De antes de empezar, antes de salir y ver al público que se siente por el estómago, ¿no? Hombre, yo me tengo que ir al baño un par de veces siempre antes de empezar. ¿Ah, sí? Mira, es el ritual. No puedo ni cenar, ni cenar puedo. No, ya está ahí, no llego yo a cenar, a cenar siempre. A mí no me quita el hambre nada, sinceramente, pero lo de ir al baño es cierto. Manu, ¿y el proceso de creación de un monólogo? Porque, claro, tú sales en ese momento delante del público y recitas ese speech que tienes preparado, pero detrás hay trabajo porque eso hay que escribirlo, hay que pensarlo. ¿Cómo es ese proceso de creación? Hombre, solo tú en tu casa te pones ahí a escribir, a imaginar, a pensar, aunque mucho trabajo se hace con el público. Porque realmente hasta que tú no pruebas el texto con el público, tú no sabes cómo va a funcionar. Tú en tu casa puedes escribir algo, te puedes partir el culo tú solo allí en tu cuarto y luego lo pruebas con el público y a lo mejor no funciona. ¿Y os ha pasado alguna vez esto de soltar algo que pensabais que iba a ser graciosísimo y que de repente se hiciera el silencio, nadie se riera y vosotros pensarais, qué bien, cuánta gracia tengo, ¿no? ¿Y cómo reaccionáis en ese caso, Chiri? En ese caso inmediatamente es soltar otro chiste mejor para levantar a la gente, pero sí eso es cierto. También es verdad que ese mismo chiste que una noche no funciona con alguien, luego llega a otro público diferente y funciona, y el que creías que iba a funcionar no te funciona. Totalmente. Y esto era así, cada día es una historia, no hay una ciencia cierta en ese sentido. En función del público también el chiste a veces lo que tienes que hacer es cambiarlo, cambiar la entonación, el orden de las palabras, el golpe final, hay cosas que se te ocurren con el público en el momento. Y ahí es donde la comedia empieza a coger vida también. Vosotros sois valenciano y madrileño. Mi pregunta es, ¿cómo es el público navarro? ¿Qué es exigente? Muy bueno, en general, muy bueno. Mis sensaciones han sido muy positivas. Un público que responde inmediatamente a la sonrisa. Totalmente. Yo me lo pasé genial y la verdad no he notado diferencia que digan, no, es que en Valencia el público es mejor o se ríe más. No, no, yo aquí en Pamplona estoy encantado. O sea, que la gente del norte es más fría, eso... No, 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 porque aquí ayer por la noche estaba el público, vamos, entregado. Yo sentía que estaba el público con ganas de divertirse. A mí igual a lo mejor no me entendieron alguna cosa porque como hablo así con acento, pero sí que se veía un público como disponible, con ganas de pasárselo bien y apoyando al monologuista. O sea, que eso también es importante cuando sale a actuar, nota el que el público está acompañándote. Manu, ¿y tú cómo empezaste en esto de la comedia? Bueno, primo, ¿cómo empezamos? Mira, yo llevo poco tiempo realmente, llevo como 8 o 9 meses con esto, no llevo mucho más. Yo tengo un amigo que es cómico, que se llama Juan Dávila, que está ahora trabajando en la chocita de Gran Vía y él fue el que me animó, me impulsó a hacer comedia. Yo al principio escribí otras cosas, pero él me dijo, tienes que contar la historia de Manuel Gamba, Manuel Gamba es lo que tienes que contar tal. Me alentó a ir por ahí y parece que la cosa ha ido funcionando porque he estado como en 3 o 4 concursos y siempre he llegado a la final, he quedado tercero, segundo, primero. Y parece que la historia gusta y también tiene un punto de originalidad que es que no hay ningún cómico, no hay ningún cómico gitano no, porque yo creo que sí que hay cómico gitano. Lo que no hay ningún cómico gitano que hable de los gitanos o que use lo de los gitanos para hacer humor. Entonces ahí se abre una beta nueva. Chiri, ¿tú cómo has pasado el verano? ¿Has aprovechado para a lo mejor intentar escribir algún monólogo o qué has hecho este verano? Sí, bueno, aparte de hacer monólogos me he dedicado a leer, que es una de mis grandes aficiones. De hecho en concreto he leído un libro que hablaba sobre el origen de los apellidos españoles, que me ha encantado pero me ha generado algunas pequeñas dudas. Te explicaban aquello de que si González significa hijo de Gonzalo, Rodríguez hijo de Rodrigo y preguntaba yo, ¿entonces Gutiérrez qué será, hijo de Guti? Con esa duda que yo digo, che, habría que investigar el tema porque hay una pequeña laguna ahí con ese tema. Y aparte de eso, pues bueno, he leído más libros, como ser calvo y no morir en el intento, porque es un tema que siempre lleva muy mal, el tema de la calvicie, de siempre. Yo de jovencito me he puesto, me he gastado fortunas en productos de anticaída, pero verdaderas fortunas. Y ahora si te digo la verdad, me preguntas, ¿qué te pones ahora? Pues me pongo triste, sinceramente. Me pongo triste sobre todo cuando me miro al cuarto de baño por las mañanas y empiezo a lavarme la cara y el problema es que no sé cuándo parar. Llega un momento que digo, sé dónde empieza la cara, pero no dónde termina. Y eso me tiene muy preocupado. Pero bueno, aparte de eso he ido al médico muchas veces a la desesperada, le he dicho, doctor, ¿qué puedo hacer para conservar el poco cabello que me queda? Mira, me dijo, fácil, métalo en una cajita. Ah, mira, vaya solución. Sí, me dejé de ojo muy contento el médico, la verdad. Está bien, buenos métodos. Sí, sí. Bueno, ¿y qué os parecen este tipo de concursos? Pues para al final intentar dar a conocer a la gente como vosotros, que poco a poco se intenta hacer un hueco en esto del mundo del monólogo. ¿Qué os parecen, Chiri y Manu? No sé, Manu. Es importante, ¿no? Porque es un apoyo también para la gente que está empezando, una manera de poder darte a conocer, de probar el texto con el público, de ver cómo funciona y luego además tiene un premio económico también, ¿no? Que puede ser un apoyo en un momento dado para ver, oye, pues a lo mejor esto es un camino para empezar a moverme como cómico. También tiene un prestigio. O sea, que yo creo que sí es fundamental que exista este tipo de certámenes porque apoyan al mundo de la comedia. Bueno, pues Manu, Chiri, muchísimas gracias por haber venido. Enhorabuena por ese segundo y tercer premio en ese concurso de monólogos que no ha sido fácil porque candidatos había muchos a ganarlo, ¿eh? Así que enhorabuena y bueno, que sigan los éxitos y que sigan las risas. Muchas gracias a ti también. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, y continuamos con el programa. Aquí en Entérate siempre nos gusta pues hacernos eco de todas las actividades que llevan a cabo los diferentes emprendedores que desarrollan su trabajo aquí en Navarra. Vamos a ir a visitar a Belenchu, una costurera que nos va a mostrar sus últimos trabajos. Belenchu Gracia es diseñadora de textil y complementos. Vende sus productos en Dormitalería 54. Hoy hemos venido hasta aquí para ver todo su trabajo. Pues mira, estas son las mochilitas, por ejemplo. Entonces aquí se trata de combinar los colores. Entonces yo los hago a mi gusto. Luego ya cada uno elige el que quiere o me encarga el que quiere. ¿Qué es lo que te llevó a emprender este viaje? En mi casa siempre se ha cosido y hemos tenido telas y a mí me ha encantado siempre combinar. Un día decidí hacer una bolsa para mí, para llevar, que siempre voy cargada, y pues me quedó súper mona. Y un amigo mío me dijo, ojo, ¿por qué no las vendes? Y tal, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de tus productos? Bueno, pues tiene el precio y exclusividad, pienso yo, ¿no? Que también es importante que me adecuo a las necesidades, tanto puede ser de un comercio, como de hostelería, o simplemente de, pues ahora mismo si tú quieres que te haga un bolso para ti, con este encaje, pues te lo hago también. Es tu artesano. Los tejidos los compro en Pamplona. Intento comprarlos aquí, buenos algodones, buenas lonetas. Siempre tienes que destacarte por algo, ¿no? Y yo pienso que ahora mismo el hacer algo un poco exclusivo, ¿no? Principalmente que no sé si llevo 100 piezas hechas y todas, todas son diferentes, no hay una repetida. Luego hay que poner preciosos equibles. ¿Cómo estás intentando hacerte hueco en este mercado de la artesanía? Tengo una página web y luego funciono mucho también con el voz a voz, que en Pamplona funciona bien. Tengo muchas amistades y, en fin, la gente te va viendo y yo, ah, pues quiero uno y va comprando. En febrero, cuando decidí hacer la colección, vi que Dormitalería 54 me encajaba muy bien. Son muchos socios y tenemos la posibilidad de poner una exposición y, bueno, pues creo que es el sitio perfecto, ¿no? Como para exponer y poder arrancar un poquito. Esto es una colección que todavía la tengo sin acabar, pero estoy en ello. Por ejemplo, este yo pienso que es así como para una bombonería que queda muy salado, ¿eh? Luego ya los colores y demás, pues este es como más para verano. Y, bueno, pues luego se puede hacer todo a medida y cambiando colores, en fin, ya te digo que es cuestión de darle vueltas. También se pueden hacer eventos para los comercios, fiestas, aniversarios, o sea, todo lo que nos pidan. Y desde que empecé hace muchísimos años hice cursos de escaparatismo con Manuel Albo y luego, bueno, me he ido reciclando, siempre he estado al tanto. Entonces me gusta combinar lo que es combinación, escaparates y me gusta mucho la decoración, ¿no? Pienso que la imagen vale más que mil palabras. Participaste en una iniciativa que se llamaba Vistiendo a la Navidad. Sí, bueno, lo hicimos dos compañeras, Marta Fernández y yo, y realizamos en alambre y telas 155 lámparas. Grandes, que se colgaban en todas las farolas de 11 calles emblemáticas del casco antiguo. Y, bueno, eran sin luz, pero la verdad quedaban muy bonitas. Nos costó muchísimo trabajo, pero yo creo que al final el resultado fue muy diferente y gustó. Todo esto mediante la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo. También has diseñado la línea textil al completo de bares como la Juana Gastrobar, ¿no? ¿Cómo fue esto? Bueno, ellos querían hacer algo con cuadros escoceses, pero, claro, necesitaban a alguien que se los hiciera un poco a medida, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a hacerles las mandarras, bueno, forramos los servilleteros, hicimos el tablón de menú, los caminos de mesa, en fin, quedó todo muy bonito. Siempre con ese espíritu emprendedor y de ganas de trabajar. Sí, y diferente, ¿eh? Sobre todo eso, creatividad y exclusividad. Originales diseños, sin duda, los que nos muestra esta costurera navarra. Bueno, y vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a hablar del cáncer de mama. El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre todas las mujeres. Su detección precoz es fundamental a la hora de superar la enfermedad. El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres de nuestra sociedad. A pesar de que no se puede prevenir, un diagnóstico precoz asegura las posibilidades de curación. La técnica de control más utilizada es la mamografía, que consiste en una radiografía de los senos capaz de detectar posibles lesiones. Se recomienda hacer controles anuales mediante mamografías para las mujeres mayores de 40 años. Según los expertos, en España se diagnostican alrededor de 22.000 nuevos casos al año. En Navarra unas 300 mujeres se ven afectadas por este tumor anualmente, pero a pesar de estas cifras el resultado es cada vez más esperanzador. Siete de cada diez mujeres que padecen la enfermedad la superan. Nos quedamos con ese dato esperanzador. Siete de cada diez mujeres que padecen la enfermedad la logran superar. Nos acompañan aquí en plató Ana Ross, presidenta de SARAI, la Asociación Navarra de Cáncer de Mama, y también Nieves Buarrena, socialista de la Asociación SARAI. Muy buenas a las dos. Hola, buenas tardes. Bienvenidas. Buenas tardes. Gracias. Como decíamos, es muy importante la detección precoz del tumor, porque bueno, hay esperanza. ¿Verdad, Ana? ¿Cómo es importante? Yo quería hacer una aclaración. En Navarra la detección empieza a partir de los 45 años. No de los 40. No de los 40. Quería aclarar ese tema. 40 creo que son datos a nivel, bueno, pues media nacional. No, a los 50. En Navarra es el sitio donde más pronto se hacen las mamografías y es a los 45. Bueno, no sé, en cualquier caso este dato lo ha sacado de alguna compañera de algún sitio de referencia. Navarra es pionera en ese sentido de que a partir de los 45 se están haciendo. Aclarado queda. A partir de los 45 años, muy importante hacerse una mamografía al año. Bueno, el circuito precoz de detección de cáncer de mama es anual. O sea, a partir de los 45 años te llaman desde Salud y te haces la mamografía. Entonces, desde Saray también enseñamos a la detección, bueno, a que tú te hagas las propias exploraciones. Porque, claro, hay gente que antes de los 45 años está pasando cáncer. Y si no tiene un referente, pues eso, y desde Saray se dan charlas de autoexploración. Tenemos a Nieves en Plató, que precisamente es un ejemplo de esto que estamos contando. Nieves, tú te diste cuenta de que algo raro pasaba contigo, por decirlo así, autoexplorándote en casa. Porque tú has padecido cáncer de mama. Pues sí, yo de normal, pues desde que tenía la regla, pues cada dos o tres meses me autoexploraba el pecho. Y un día me metí en la ducha, hace seis años, y noté que al lado del pezón yo notaba, había como una especie de garbanzo. Era algo desconocido para mí. Yo eso no había tenido nunca. O sea, esperé dos meses porque pensando que desaparecería, pero no he desaparecido. Entonces fui al médico, a los dos meses de haberme detectado yo, y ya de ahí enseguida mandaron urgencias. Y bueno, ya empecé con todo el tema de, todo el protocolo que necesitas para que te detecten. Si no hubiera tenido yo el hábito de la autoexploración, pues hoy no estaría aquí con vosotras, eso seguro. O sea, que yo animo a todas las mujeres, a todas las chicas, que aprendan a conocer... Es súper importante conocerse el pecho. Y en cuanto tú notes algo diferente, vete al médico y él pensará y te derivará, o dará la importancia que le tiene que dar o no le tiene que dar. Nieves, ¿y hay que autoexplorarse de alguna manera concreta? Ana, ¿tú sabrías explicarnos para que...? A ver, yo aquí no, pero tenemos un vídeo colgado en la página de Sarai, que lo han editado con el doctor Domínguez, que te enseña súper bien y es súper sencillo. Son cinco minutos y ahí te juegas la vida. Yo animo a todas las mujeres y a los hombres también, porque también a uno padece, que aprendan a conocerse el cuerpo. Es súper importante. Ana, pero vamos a lanzar un mensaje esperanzador, porque como decíamos al principio, cada vez son más las mujeres que afortunadamente logran curarse de este cáncer de mama. Y también vamos a hablar de algo esperanzador, algo alegre. La carrera que vais a celebrar el día 26 de octubre, aquí en Pamplona, precisamente para conocer ese cáncer de mama y para sacar, bueno, recaudar fondos a favor de Sarai, de vuestra asociación. Hombre, el mensaje esperanzador, por supuesto, es que ahora hay más, o sea, al detectarse antes el cáncer, hay más curación. Entonces, si te detectan a tiempo... Es muy importante la detección a tiempo, ¿verdad? Es importantísimo, porque, bueno, sí que es verdad que a partir de una edad determinada tienes como más riesgo de padecerlo, pero ahora, pues bueno, se está dando casos en mujeres jóvenes y si se les detecta a tiempo, pues bueno, evitaremos una metástasis y evitaremos, bueno, que sea mucho peor, ¿no? Entonces, si es un pequeñito el tumor, pues a veces con una intervención se puede superar. Y bueno, yo de todas formas, de cuando empecé con mi cáncer, que soy de la época, hasta ahora ha habido muchos avances. Y bueno, también en Saray lo que quiero decir es que es un lugar donde la gente puede ir, es un lugar donde se acoge a todas... Bueno, yo por lo menos como paciente me sentí acogida. Muy bien acogida. Sí. Y bueno, y luego eso que es un sitio donde, aparte de eso, tenemos actividades. Como la carrera de la que hablábamos antes y que vamos a hablar de ella ahora. Y entonces, bueno, el año pasado os puedo decir que hubo 3.500 inscripciones. En esa carrera, ¿por qué? En esa carrera, bueno, hicimos 3.500 dorsales. Yo creo que fue más gente que se quedó sin dorsal. Y este año, pues vamos a hacer 5.000. O sea, que las expectativas casi se han doblado. Sí. El año pasado, hace dos años eran 2.000 y pico, el año pasado 3.500. Y este año, bueno, tenemos que ponernos las pilas y... Para mí, el año pasado, el momento de la salida de la carrera fue... Se pusieron los pelos como escarpias. O sea, ver una marea rosa... Sí, porque además, claro, hay que decir que todo el mundo va vestido de fucsia. Sí. Es súper bonito. Yo animo a la gente a que... Ahí lo estamos viendo. Que emociona. Que emociona. Se tiñe de fucsia ese día, el día de la carrera. Ahí están todos. Bueno, pues contra el cáncer de mama, que como decimos, va a ser el día 26 de octubre. A las 11 de la mañana, desde Antoniuti. Y, bueno, pueden ir en patines, con cochecitos de niña, en bicicletas. Sí, que no es una carrera a ver quién corre más. No, ya no. Este año teníamos la duda, carrera y ponerle marcha. Porque, claro, carrera parece que todo el mundo tiene que correr. Pero, bueno, hay gente que estamos impedidas, que no podemos... Y también tienen cabida todo el mundo. ¿Tienen cabida todo el mundo? Hasta los niños pequeños estamos viviendo en carrera. Hasta los animales. Niños pequeños, con silla de ruedas. O sea, lo importante es intentar ayudar. Intentar. Y eso, ponerse la camiseta y que Pamplona sea una marea rosa. ¿Dónde se puede inscribir la gente y a partir de cuándo se podrán inscribir? Bueno, vamos a hablar de los que nos han ayudado a organizar. Como otros años han sido Urbanitas, pueden adquirirse las camisetas con los dorsales en el Corte Inglés y en la Asociación Saray. Entonces, a partir del... yo creo que a partir del 1 de octubre... O sea, todavía no está la inscripción abierta porque aún queda bastante tiempo, pero bueno, es bueno para que la gente vaya haciendo planes. Pero bueno, estamos en Facebook, que ya la gente que quiera ver cómo se van desarrollando, pues estamos ahí. Y bueno... Y el Día Internacional del Cáncer también. Tenemos el Día Internacional. Vamos, que en Facebook vais poniendo, ¿verdad?, todos los acontecimientos reseñables. Bueno, pues vamos a recordar a la gente ese día, porque como todavía queda tiempo, para que a todo el mundo le quede claro y le quede bien grabado en la memoria. Y es ahora, para esa carrera, para, bueno, pues, a favor del cáncer de mamá. Día. Día 26 de octubre. Día 26 de octubre, a las 11 de la mañana, la salida será en Paseo Sarasat... Oye, en Parque de Antonioni. También quiero decir que va a haber actividades para la gente que vaya antes, para niños. O sea, que va a ser una fiesta. Va a ser una fiesta y un día muy completo, ¿verdad?, que va a merecer la pena participar, seguro, aunque sea solo, por ayudar a la Asociación Saray, que al final es el motivo por el que se hace esta carrera. Muchas gracias, Ana Nieves, a las dos, por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y bueno, ya seguro que os invitaremos aquí a Navarra Televisión a que nos contéis más cosas sobre esa carrera solidaria. Gracias. Gracias a ti. Nos vamos a ir unos minutos con unos consejos publicitarios, pero les esperamos nada en unos minutos, ¿eh? No se muevan hasta ahora.